Buenas tardes, mi nombre es Yurani Botina, en esta oportunidad quiero presentarles el aprovechamiento del agua de la vivienda, el agua de lavado de ropa, mediante el cual se realizará un filtro de purificación de estas aguas. La ubicación de mi casa queda en el municipio de Naventura, en un apartamento en el cuarto piso, vivo con mi esposo y mi hijo, y el apartamento tiene unas medidas de 60 metros cuadrados. Tiene una parte de zonas verdes, pero está en la parte de abajo de los apartamentos, en las zonas verdes. El registro fotográfico podemos observar que se almacenan unos tanques, el agua no es muy limpia porque hay deficiencia de agua. Por lo tanto, sí sería muy importante implementar este filtro en estos apartamentos. Para realizar el filtro necesitamos los siguientes materiales, tijeras, botella, algodón, gaza, piedras pequeñas, medianas y grandes. Lo primero que hacemos es cortar la botella por la parte inferior, como lo podemos observar. Luego procedemos a introducir el algodón en la parte superior de la botella, por un lado de la tapa. Asimismo colocamos el carbón, después del algodón, la siguiente capa es una capa de carbón. Luego colocamos una capa de grava, que son las piedras más pequeñitas. Ponemos un gasa, en cada capa vamos poniendo gasa, después colocamos en la parte de arriba. Ya finalizando, ponemos más carbón y queda como se observa en la imagen, así quedaría las capas, lo que permite realizar el filtrado de agua. Podemos observar que al vaciar el lavado de ropa para purificarla, está bastante contaminada esta agua. Pero aquí miramos como el filtro ayuda a que esta agua pueda mejorar y se pueda ver más limpia, que es lo que usualmente uno espera es poder obtener agua pura. Asimismo los resultados como que vemos, agua pura, agua más limpia y el agua que está realmente contaminada. En estos municipios siempre tenemos los problemas de contaminación del agua y serían unas buenas prácticas poder realizar este tipo de filtros. Si me disculpa, profesora, yo presenté el video de esta manera porque no me funcionan las cámaras para tomar, realizar el video como tal hice el ejercicio. Pero el ejercicio lo hice tal como está descrito en el documento. Lo que pasa es que como yo trabajo en campo y estoy en campo en ciertos sitios donde no me es fácil acceder a los sistemas informáticos, entonces tuve que hacerlo de esta manera. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.